hola que tal amigos de tecnolife pr este que les habla su amigo ese cruz y quiero agradecerle a cada uno por el apoyo que han dado aquí al canal de tecnolife pr así que viente en el día de hoy en el día de hoy les quiero mostrar cómo desinstalar lo que son programas o aplicaciones no deseadas en nuestro windows 10 esto quizás muchos lo saben quizás otros no pero vamos a estar ayudando a aquellos que no saben obviamente y vamos a desinstalar este programa que es un antivirus que ya caducó y vamos a desinstalarlo nos puede dejar aquí en los comentarios sus dudas o sus preguntas y no olvides si es primera vez que está en este canal suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube le indique cada vez que subamos un vídeo nuevo ok vamos a aquí tenemos ya el programa vamos a ir al botón de inicio vamos a ir aquí a configuración o hacer in damos el clip no está abriendo lo que es aquí esta pantalla y vamos a ir a donde dice aplicación esta que vemos aquí damos un clip y aquí vamos a tener lo que es aquí todas las aplicaciones y aquí podemos buscarle el nombre de la aplicación o buscarla ya manualmente ok podemos ver lo que es la aplicación miren aquí miren aquí un momentito que sigue corriendo damos un clip sobre la aplicación y damos en desinstalar aquí nos pregunta que si queremos desinstalar la le decimos desinstalar ahí damos en sí y ahí va a comenzar con la desinstalación damos en sí nuevamente y ahí ha comenzado lo que es el proceso de desinstalar esta aplicación o este programa de nuestro ordenador y lo borramos porque ya no lo estamos utilizando o por ejemplo en mi caso ya caducó este este programa y pues queremos desinstalar lo así de sencillo ahí ya el programa ha desinstalado vamos a dar el ok ya se instala ya no lo podemos ver por aquí ni por acá o sea ya desinstaló el programa así mi gente que esto sería todo por este su vídeo desinstalando programas o aplicaciones de nuestro sistema operativo windows 10 nos despedimos hasta el próximo vídeo no olvides suscribirte darle like comentar compartirlo en todas las redes sociales este ha sido ese cruz para el canal de tecnolay pr nos vemos en el próximo vídeo